En medio de una fuerte depresión por la soledad en la que vivía, una mujer de la tercera edad decidió ponerle fin a su existencia suicidándose. El hallazgo lo hizo su empleada doméstica cuando llegó por la mañana a la casa número 340 de la calle Ciprés en la colonia del Valle y al entrar se llevó la desagradable imagen de ver a su patrona colgada en la regadera del baño. La mujer que se quitó la vida fue identificada como María Elena Cabello Flores de 73 años, misma que desde hace tiempo se sentía sola, pues según las primeras investigaciones por parte de elementos de la Procuraduría de Justicia, tiene un hijo que vive en Brasil y otro en los Estados Unidos que no veía con frecuencia. En torno a la vivienda se reunieron otros familiares y amigos, quienes lamentaron la forma en que acabó con su vida. Para RSG informó Alejandro Martínez.